Bueno, estamos acá con Martín de Salvo y Mola Recalde. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Martín, ¿cómo llegas a esta película? Bueno, como yo es un poco casi de casualidad, te diría. Yo estaba trabajando con Josefina Trota, que es la guionista, sobre una comedia, una comedia absolutamente comedia, y había leído dos o tres guiones de ella, que eran los que ella tenía escritos y me había gustado esta comedia. Y estábamos trabajando y un día fuimos a ver cada uno por su lado, Déjame Entrar, Thomas Alfreds en la película sueca, y salimos los dos fascinados con la película y la estábamos comentando. Y cuando la estábamos comentando, Josefina me dice, yo tengo un guion de vampiras. Le dije, ¿por qué no me lo diste a leer antes? No, bueno, viste, como eres de género y vos no venís de ahí, qué sé yo. Bueno, pero búscamelo leer. Bueno, me lo pasó y la verdad que me pareció espectacular. Tenía como la esencia del guion, digo, después trabajamos un montón, ya te voy a contar como todo el trabajo que hicimos, pero la esencia del guion es la película que está, y la verdad que fue como amor a primera vista con ese guion. También se lo pasé a Mona, a Mona le encantó, y a partir de ahí descartamos el otro proyecto y empezamos a trabajar con el día de trabajo en la oscuridad. Mona, contame un poco de tu personaje. ¿Cómo lo definirías? Es un personaje en busca de su deseo. Virginia empieza como adormecida en la película. Está encerrada en esa casa aislada de la gente y del mundo exterior hasta que llega su prima Anabel y ahí empieza a descubrir que hay una fuera y a encontrar su propio deseo, que es la que la lleva durante toda la película. ¿Cómo llegan las direcciones que te llevan hacia ese personaje? Lo que pasó con este proyecto en particular es que con Romina y con Martín trabajamos mucho desde el guion. Muy generosamente Martín y Josefina nos dejaron a Romina y a mí me me intermano en el guion. Nosotros trabajamos mucho desde la estructura. Entonces al momento de llegar a filmar, Romina y yo conocíamos el guion mucho. O sea, hicimos mucho trabajo de mesa, reescribimos las escenas. O sea, ese trabajo a una actriz le permite llegar sabiendo todo, sabiendo de dónde viene, hacia dónde va, por qué viene, por qué no viene, qué hace. Todos los por qué y todas las preguntas que un actor se tiene que hacer ante un guion que le lleva, nosotros ya las teníamos respondidas. Ya lo sabíamos. Ya nos las habíamos hecho y las habíamos aclarado en una mesa y cosas que quizás nunca se van a ver en la película. Pero toda la historia de estas dos chicas, Romina y yo la conocíamos a la perfección. De hecho hubo un trabajo, digo, porque cuando se dice trabajamos mucho, estamos hablando de meses. Ni siquiera era pre-producción, era el trabajo de guion, digamos, antes de presentar a concurso y a decir, bueno, este guion está terminado, este guion se puede empezar a mover, a buscar productores, a buscar financiación. Incluso antes de eso se trabajó desde el guion con las chicas. Pero eso es como bastante inusual. En general, los actores, las actrices reciben un guion ya cerrado, pueden tener como un trabajo fuerte de mesa y de armado, pero yo en esta situación las convocé casi como guionistas, digamos, o como script doctor, que se les suele decir, ese tipo de trabajo. Entonces, digo, esto, ¿no? Favoreció muchísimo que lleguen con un saber de verdad el recorrido, no solo de su propio personaje, sino de todos los personajes y de la propia película. La verdad que no pararon de tirar ideas y aportes, incluso en rodaje se juntaban las dos, cuando terminaban las jornadas se iban a su cuarto, se encontraban ahí en el cuarto de Colombia y se ponían y daban, ah, sí, porque mañana tenemos este, eh. Y laburaban ellas una hora sola, viste, después venían y me decían, estuvimos pensando tal cosa, tal cosa, la verdad que... La universidad. No. Para el chico. No, es que teníamos esa libertad, porque había mucho diálogo con Martín y mucho reconocimiento a nuestras propuestas, entonces es muy cómodo laburar así. Hablemos un poco de la parte técnica. Está todo hecho con noche americana la película, ¿no? Así es. Es una especie de noche americana, vamos a ser... Contame desde tu lado, ¿cómo es el proceso para llegar a eso? ¿Cómo generás esa tensión sabiendo que en el momento es todo de día? Y después te voy a preguntar a vos lo mismo, ¿cómo te metés el personaje sabiendo que tiene que ser de noche? Claro. Bueno, eh, sí, al principio del trabajo con Colastro Bato, que es el director de fotografía de la peli, una de mis, digamos, primero empezamos con una búsqueda estética de cuál era el tipo de noche que yo quería lograr en el sentido de que, por suerte, en uno de los dos coincidimos en que nos gusta la típica noche de HMI de Contra con esa especie de luna azul bañando el bosque. Entonces, bueno, nos pusimos a ver un poco fotos de referencia, era muy difícil de encontrar una referencia porque la verdad que no hay mucha noche como la que tiene la película. Yo lo que le decía era que lo que me gustaba era esa especie de noche que tiene un poco de luminosidad, que la pupila se te abre y te acostumbras como a la oscuridad y ves, pero tampoco tanto. Entonces, eso era bastante irreal porque el ojo hace, digamos, un efecto que no puede hacer la cámara. Entonces, era muy difícil de lograr y empezamos a ver referencia y llegamos a entender lo que queríamos lograr y a partir de eso empezamos a ver cómo hacerlo. Y el método, digamos, que logramos descular un poco a través también de la gente de Cinecolor, del Departamento de Arte de BFX de Cinecolor, más la colorista Luisa, fue filmar de día, pero tenía que ser día nublado para que no genere contraste, o sea, que esté todo parejita la luz en todos lados. Firmarlo, bueno, en RAW, firmamos con Red Mysterium. Si salía el sol, estábamos como los vampiros, nos teníamos que meter a cobertura, no podíamos filmar. Y después eso era todo lo que eran cielos, había que recortarlos después y reemplazarlos y componerlos por BFX. Entonces, si había algún personaje que atravesaba el cielo, lo que teníamos que hacer era filmar esa toma con el personaje recortado sobre un croma y después filmar esa misma toma sin personaje, sin nada, para darles la posibilidad de, en el recorte, poner ese cielo. Y ese cielo, después recortarlo, poner un cielo de BFX, o sea, con puestos, con nubes, no sé qué, y a partir de todo eso, en la que estaba toda la imagen, corregir color de toda esa imagen, tanto del cielo como... Tuvo sus complejidades, pero se resolvía, o sea, uno entra en la dinámica de rodaje y ahora lo veo de afuera y me acuerdo de escenas de yo corriendo, cuatro corriendo con un croma atrás para darme siempre fondo croma, y me causa mucha gracia estar de día muertas de calor, muertas, el único día de calor, muertas de calor, todas abrigadas con sombrero como de día, y después ves la escena, que es una escena de noche, silenciosa, con todo el clima. Cuando estás en rodaje, entras en esa dinámica y todo te parece normal, o tener gente que te mueva un auto para hacer el movimiento. Sí, bueno, fue un trabajo así como de mucho diseño, de producción, todo eso, digamos, no te permite dejar nada librado al azar, digo, ¿no? Había que tomarlo bastante diseñado, bastante pensado, cómo la íbamos a filmar, ¿no? Todo eso, de hecho, el departamento de arte nos pidió exactamente eso. Bueno, a ver, las secuencias del guion que sean con este tipo de noche, que tengan planas en movimiento, necesitamos que estén con el storyboard o los azar, por lo que vamos a filmar. O sea que bueno, la verdad que fue un laburo que es de lo que más se parece a un trabajo industrial grande, creo que bueno, pese a que la peli es una peli bastante jugada de presupuesto y que la hicimos en cinco semanas, creo que hicimos un trabajo así como muy fuerte en lo que es la imagen, en todos los aspectos digo, pero la imagen fue un trabajo como muy fuerte, muy duro y muy interesante, me parece que valía la pena porque era una parte casi fundamental de la historia, ¿no? Sí, sobre todo un reto. Sí, digo, pero un reto, no por un reto estético en sí mismo, ¿no? Sino que me parece que tiene que ser, es funcional a la historia, digamos, esa oscuridad, esas noches así tan extrañas y fantásticas, por decirlo de alguna manera, pero dentro del hiperrealismo, lo que a mí me interesaba trabajar, creo que aportan a ese clima que era fundamental para que esta historia funcione con el suspenso que funcione, ¿no? Digo, bueno, cuando... Mora, ¿es más fácil crear un personaje con menos diálogo o es más fácil crear un personaje con más diálogo? Digo, la creación del personaje es siempre la misma, después está cómo uno puede expresar ese personaje. Los actores nos gusta mucho la palabra porque nos cubre, nos defiende y aparte es la palabra de otro. O sea, entonces es como una herramienta que nos facilita el trabajo. Pero en este caso, que nosotros conocíamos, insisto en que conocíamos mucho el guión, entonces todo lo que íbamos a contar ya sabíamos de qué se trataba. No, a mí no me faltó la palabra en el rodaje. Sí, jodíamos con Romina como, che, ¿hablaste estas jornadas? No, no, vos. No, no hablas. Bueno, pero... Bueno, me quiero explicar que tiene poco diálogo en realidad la película y eso es una de las cosas buenas que tiene, por lo menos que a mí me gusta. Ah, por eso es bueno. Que te gustó. Sí, en un momento es que a los actores nos encanta hablar, entonces es como, che, ¿cuándo hablo? Y de repente pasamos a una escena que hablábamos un montón y nos pareció rarísima, Romina. Pero la verdad que contar la escena sin texto es tanta actuación como contexto. Bueno, quiero darte esta oportunidad porque cuando me dijeron a mí, eso es una anécdota, cuando me dijeron, que mire esta película, me dijeron, es una de vampiros. Y yo dije, otra de vampiros, y la verdad que me sorprendió muchísimo. Por eso quiero que digas y que comentes tu película en una frase. Qué difícil, en una frase. Primero me alegro que te haya gustado. Después, no recuerdo muchas de vampiros nacionales, realmente. No hice una historia, no soy un historiador del cine nacional, pero me parece que no hay muchas. Y después, por ahí, en una frase va a ser muy difícil, pero digo, me parece que hay algo de... Yo utilicé el mito vampiro y lo que quise hacer es trasladarlo a nuestras pampas y de una manera como trabajando desde el hiperrealismo. Quiero decir, es como si en la normalidad, acá estamos dando esta nota y de repente aparece un vampiro y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y un poco lo que trabajamos, lo que trabaja el personaje de Virginia... Una frase. Una frase. Lo que trabaja un poco el personaje de Virginia con respecto a esto es ese, digamos, es la prima, este como que vampiro. Entonces, no hay una... Uno, en principio, se niega a creer en lo sobrenatural. Entonces, yo trabajé desde ese lugar. La de la frase te la dejo. Bueno, ella por sangre mata, ella por sangre muere. Sería Iván. Muy bien. Ese es el vlogger. Ponte raíz. Bueno, vayan a ver el día de atrás con la oscuridad porque está guavísima. Por favor. Gracias, chicos, por esta nota. Gracias.